Y estamos culminando hoy la segunda noche aquí en nuestra cumbre Viento Fresco y tenemos una invitada muy especial, la pastora Gloriana. Pastora, bienvenida. Gracias, muy amable Karina. Esta es tu iglesia, esta es tu casa. Gracias, así me siento. Muchas gracias. Pastora, cuéntanos la importancia de la mujer en el ministerio. Mucha. Es muy importante la mujer en el ministerio. ¿Te refieres en el ministerio en general o como esposa de pastor o de líder? Como esposa de pastor o de líder. Claro, claro. Mira, es muy interesante esa pregunta para mí porque creo que ahora te puedo decir que es un equipo. Realmente pensar en la figura del pastor solo, sin su esposa, es crisis. Eso a la larga va a llevar a la familia en crisis. Pero la esposa es tan parte del liderazgo como su esposo, aunque no esté predicando tanto, aunque no aparezca en la nómina, en un cheque, que muchas pastoras no aparecen. Y eso puede crear mucha batalla en el corazón de la mujer, como decir, no me siento valorada. No es que un cheque te dé valor, pero por lo menos, caramba, o sea, tú sabes que estás con un propósito haciendo algo y estás remunerada, pues como que te da un sentido de satisfacción. Pero realmente uno tiene que entender que Dios puso a dos y no puso a uno. Entonces, si yo no entiendo esto y no abrazo, yo voy a tener de competencia la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia va a ser la otra de mi esposo. Porque él le dedica tiempo, tiene oídos para ella, le invierte plata a ella, y es la iglesia. Y uno, entonces reclamando por acá y el tiempo. Entonces, yo creo que si uno como mujer no entiende que esto no funciona, si no nos trabajamos juntos, si no oramos juntos. Y aparte, yo también he entendido, antes de ser pastora, yo viajaba con Danilo a ministrar, a conciertos, y ahí sí que no hacía nada. Yo me sentí un florerito, yo me ponía solo para las fotos. Y fue difícil para mí adaptarme porque aunque, cuando, o sea, yo no empecé este ministerio con Danilo. Realmente yo me casé y él ya tenía su viaje, ya su asunto montado. Y yo venía de trabajar con CBN, una productora de televisión cristiana, ser la coordinadora de proyectos para Latinoamérica. Entonces viajaba a Cuba, México, Brasil, bueno, ponle nombre en Latinoamérica. Entonces estaba, tenía una función, me sentía importante para el reino de Dios. Entonces me caso y yo decía, pero yo qué estoy haciendo. Entonces yo le decía a los chicos de la batería, te ayudo a recoger los cables, te llevo un platillo, pónganme a hacer algo porque me siento realmente subutilizada. Y como que no encontraba mi misterio, según yo, es que yo no estoy haciendo nada. Pero en un viaje, recuerdo que estábamos en Argentina, yo me sentía ya molesta porque yo no estaba haciendo nada, según yo. Entonces yo le dije a mi esposo, ¿por qué mejor yo no me meto a estudiar algo en Orlando y tú viajas? Y algunos viajes que tú quieras yo te acompaño y otros pues no, porque yo siento que yo no estoy haciendo nada. Y él me pregunta, ¿ya oraste? ¿Ya le preguntaste al Señor? Y yo me quedé pues sorprendida porque yo dije, ¿cómo? Pues yo creo que no tengo que orar para eso porque podemos pensar que una, como que a cuál es sí, a cuál es no. Y él me dijo, ora. Claro, él estaba viendo una molestia en mi corazón. Y entonces cuando yo me voy a orar, yo no oro preguntándole a Dios. Yo le digo, ay Señor, la verdad es que tú sabes que esto es lógico. Esto es como que una buena idea. Ya, amén. Entonces le dije a mi esposo, ¿ya oré? Y me dijo, ¿y qué te dijo el Señor? Pues que sí, que claro, que por qué que decidiéramos. No me dijo así como caudiblemente, pero yo creo que eso es lo que debemos hacer. Y me dijo, ok, esperemos. Y ya íbamos de regreso, pasó como ocho días ahí en Argentina. Íbamos de regreso a nuestra casa, creo que era Orlando en ese momento. Y ¿qué crees que se me pierde el pasaporte en el avión? Tomando el último vuelo de regreso se me pierde el pasaporte y la tarjeta de residencia. Así que no puedo entrar a los Estados Unidos, me tengo que quedar en Argentina. Y mi esposo no me puede acompañar. Porque él tenía ya otra gira. Y me quedo yo sola en Argentina y estaba enojada y frustrada. A la mañana siguiente cuando me levanto, el Señor me... Era como un papá que me está esperando así apenas que abra los ojos. Y cuando me levanto, cuando abro los ojos, yo escucho al Señor que me dice, tú vas a donde yo digo que vayas. Y tú te quedas cuando yo digo que te quedas. O sea, como que te estás quedando para que entiendas. Y yo caí de rodillas y dije, perdóname Señor, perdón por mi arrogancia. Y perdón por haberle dicho a mi esposo, pues que sí, que yo tenía la decisión. Cuando realmente yo dependo de ti y de lo que él diga. Eso fue como para mí darle la vuelta a lo que yo estaba sintiendo. Entonces, si tú quieres que yo vaya con él, yo voy a tener que encontrar el lugar que tú quieres. Y pude haber sido muy coordinadora de proyectos por aquí, pero aquí soy esposa. Y yo, mi ministerio va a ser, si va a ser hacerle masajes en los pies después del concierto, si va a ser darle el té, si va a ser plancharle la camisa, yo voy a aceptar eso como mi ministerio y lo voy a abrazar. Y te digo que fue para mí el gozo, porque ya no me sentía subutilizada. Ya llegaba y le decía, ¿qué te plancho? ¿Qué hago? ¿Cómo quieres que te atienda? Y lo bendecía. Y encontré que así, hice más tiempo. ¿Y él notó el cambio? Yo creo que sí. Mira, yo creo que sí porque me notó ya contenta. Pero lo importante es que yo me sentí cambiada. Yo me sentí cambiada por Dios. Yo encontré mi lugar y yo encontré que mi lugar era, si Dios me había puesto al lado de ese hombre, mi ministerio era servidario. Y entonces juntos conquistaríamos las victorias. Y ese es mi pensamiento hasta el día de hoy. Hoy él sí me pone a predicar, que hasta yo le digo, no, ya no me pongas más, yo no quiero más trabajo. Yo quiero atenderte a ti ahora. Pero yo he entendido que si él está bien, vamos a llegar juntos lejos. Si él no está atendido por mí, ¿quién lo va a hacer? Yo no quiero tampoco abrirle ahí el espacio al enemigo y todo, que él se sienta desatendido. Mi amor, tranquilo, yo lo atiendo. Como le puedo servir. Y este es hasta el día de hoy mi corazón y me encanta pues hacer equipo con mi esposo. Así, realmente como esposo, no como una compañera ministerial. Como esposo. Pastora, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias por hablar estas palabras tan increíbles a esas mujeres que tienen esa duda. Muchas gracias y eres bienvenida. Gracias Karina, muy amable, un gusto. Y continuamos aquí en nuestra Cumbre Viento Fresco 2015.